Las nuevas medidas que ha llevado a cabo el Gobierno, como era previsible, no han logrado evitar que septiembre finalice con la factura eléctrica más cara de toda la historia. Son ya 103 euros para un usuario medio, un 54% más que en el mismo mes del año pasado, 10 euros por encima de la factura del pasado agosto, lo cual pone de manifiesto que no se llega ni de lejos a los objetivos que se ha marcado el propio Gobierno. Nos parece realmente increíble que ayer en el Congreso la vicepresidenta Rivera afirmase que la factura está razonablemente controlada, lo cual demostró muy poca empatía con los consumidores, especialmente con los más vulnerables. Creemos que hay margen de actuación más que suficiente para que el Gobierno frene lo que está ocurriendo. El oligopolio eléctrico, Iberdrola, Endesa, Naturgy, fundamentalmente, están agrediendo a los consumidores y manteniendo un pulso que van endureciendo día a día con el Gobierno, respondiendo así a las pocas medidas que se han llevado a cabo. Hay que ir mucho más allá y ya que hay que respetar, evidentemente, el marco normativo europeo, hay que recordarle al Gobierno que la Directiva Europea del Sector permite proteger al consumidor vulnerable interviniendo las tarifas. Lo puede y lo debe hacer. Nosotros proponemos desde Facua que este Gobierno regule que la inmensa mayoría de familias españolas estén catalogadas como consumidores vulnerables y, si tienen PVPC, puedan obtener descuentos en la factura de al menos el 50% del importe total durante un periodo de al menos seis meses. Esa es una medida contundente, es una medida de intervención coyuntural en las tarifas y podría frenar lo que está pasando. Cuando pase ese periodo de tiempo, ya veremos si ha habido cambios en la fijación de precios del sector y habría que acometer otro tipo de reformas regulatorias o si habría que continuar con esa medida de protección de las familias españolas. Está en manos del Ejecutivo hacerlo, tiene capacidad y ahora esperamos que contesten a nuestras reivindicaciones de una vez por todas.